Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo. Hemos vuelto a Ciudad Artejo entrenando un poco a los Pokémon para ese gimnasio tipo lucha que no se nos dio muy bien. Seguimos derrotados. Y bueno, vamos a hacer toda vez la ruta hacia allí, a ver si ya esta vez, hasta la media del estadio de ladera. Bueno, ladera. Vamos a la ruta 6 de nuevo y vamos a ver si esta vez, pues, sigue conseguimos. Un Axiul salvaje nos corta el paso. No tenemos el Axiul, lo tenemos. Vamos a la lanza Dragoz. Y bueno, pues el otro día que estuve... Hostia, no tengo dos golpes buenos ya, macho. Estuve entrenando un poco al equipo. Después de grabar el último video. Y bueno, pues Twenky quería evolucionar. Y le corté la evolución. Cosa que quizás me voy a arrepentir. Porque no sé si luego voy a poder volver a... A ver esto. Es lo que quiero decir, ¿no? Que a lo mejor luego lleno de evolución, ahora le he cortado la evolución. Utiliza la técnica de como... Como en Game Boy o en DS que le daos a la B e interrumpiese esa evolución. Y espero que no, que Twenky llegue a su evolución máxima. Bueno, como veis, esto está hecho. Así que no tengo más remedio aquí en el pueblo directamente. Y así con suerte me... Paso ese gimnasio. Frustrio. Golpe bajo. Con macho que aguanta. A ver, tiro vital, ¿qué tal? Lo repito. Claro. Pues esto, los entrenadores están hechos ya. Lo único que vamos a hacer es ir al... Al gimnasio a recuperar a este... Este macho. Ya vamos a repasar el equipo que tenemos para... Para no tener ningún susto. Vale. Sí. Eh... Vamos a ver la bolsa. Poción... Miperpoción. Solo una superpoción 8. Vale. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. No sé que tenemos otro... Otro batacazo de golpe. Vale. Volando que esté todo bien. Vamos a ir... Y vamos a ir... Ay. Me equivoco. Vamos a lograr este hombre. A ver qué nos dice... Quiero mostrarle a Diglett el mural del pueblo de la Vera, quién sabe, igual se le despierta alguna amiga de la artística. Vamos al gym. A veces me he cambiado de traje, como siempre. Tengo nuestros 7 en la espalda, vamos a enfrentarnos a este gymnasio. Llevamos directo al combate. Judith, mi nombre es Judith. Pues es un espíritu firme de aguantar todo tipo de cometida. Ahora te la respuesta, voy a tomarme la libertad de comprarlo por mí misma. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo de la paliza que me pegó. Ya me pegó este desde el principio. Entonces se da el dinamax desde el principio y pegarles... pegarles duro. Y así intentar limpiarme los primeros. Aunque luego tenga que sufrir un poco, ¿sabéis? Es cambiar la estrategia. Ase… Es solo ventila. Les quito eso todo, quita bastante. Vale, uno fuera, me queda un ataque, ¿no? Con tres ataques. He usado Pangoro. Lo hemos usado... Max y Puño, super eficaz. Confiemos en él. Me he quitado otro. A lo mejor ya se acaba el Dinamax. Sí, Fetch. Sí, me he luchado. Sí, Fetch creo que en otro vídeo me dejó que me pegó. Me he quitado el equipo. Ah, viene aquí el golpe. La realidad. Vamos a ver cuánto aguantamos. Bien. Bien, macho. Se la he tirado ya. Vale. Voltuk será... Bueno, todo es por el eficaz. Ultuk será como... El que intente... O lo saque de intentar reanimar al macho. O algún otro. Vamos a intentar este que es super eficaz en aire afilado. O el tornado. El afilado. Y se lo carga. Sí, señor. Papita mejor esta vez. A ver ahora volverá al Dinamax. Ella. Si aguantamos. Voy a vender triturada. Vale. 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 Vale, vamos a ver. No nos jugamos todo por el todo. Yo también me pienso luchar. Va. Machamp. El 36. Uuuu. No, vamos a arrasar con todo y es hora de diga a mi ¿Qué se hace? Algo se hace grande ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Y es súper eficaz, Maxi Sombra, aguanta No he aguantado, es un campeón Solo queda este Ah, ya no aguanta Esa mortal se puede ver Se ha cambiado el turn Utilizamos al pobre foco Ahora vamos a resucitar No, macho Y a ver, full turn, que aguante el ataque Aguanta, eh Otro campeón, eh Vamos a quedar ganando este Otro ha cumplido su objetivo Ese último ataque no tenemos que haberlo hecho Pero bueno Están aburridos a Doctrío A ver qué tal lo hace No, a ver Es como si vio No, no, no No, no No, no No. No, no No, no No, no otro que cae yo creo que se sería el que ya vamos con Toikei el capitán del equipo doble golpe muy débil que asusto ojo poquito punzada rama vamos a probar punzada rama a ver que tal desarme ojo desarme aguantamos nos quedamos la vida en verde punzada rama vale salgo feliz fuerza carasusto quitamos carasustos hemos ganado hemos ganado la medalla voy a sentir el espíritu guerrero de tus pokemon ahora si evoluciono te dejamos anda Toikei está evolucionando un reyabum Baterías alto, baterías alto, el usuario contra un topón mediante la percusión y atacar, reducirlo, 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 reducirlo. Potencia 80, precisión 100. Gracias por combatir conmigo, ha sido un combate esclarecedor, esclarecedor y estremecedor, es decir, como el corazón me latía a mi por hora, como si estuviese bailando el son de cada movimiento. En el favor del combate es tan importante mostrar un espíritu firme como disfrutar de cada instante. Te ha encontrado la medida de lucha, como muestra de mi más profunda gratitud. Bueno, pues ya tenemos la cuarta medalla, faltan otras cuatro. Has vuelto a entrar al podón de hasta nivel 40. Aún te queda mucho camino por recorrer, aspirante, te aguardo multitud de encuentros, que espero que logren alimentar ese espíritu inalterable que has demostrado tener. Enhorabuena por tu victoria frente a Judith. Para conmemorarla, toma este meteo. Desquite. Vale. Antes de que me olvide, te hago entrega también del uniforme de tipo lucha. Vale. Tengo unos cuantos trajes, eh. Aquí bien te queda la medalla de lucha, así que sigo un guacaso. Muy bien. Pues ya hemos completado esto. A ver quién nos espera afuera. Jam, jam. Eh. A Sonia. Creo que mi jumper se está encariñando contigo. En fin. No puedes haber aparecido el mejor momento. He dicho que el célebre mural del pueblo Ladera está relacionado con la leyenda de Galar. Aunque en realidad lo que ahora sea el original será una réplica. Tienes mi observadora, así que me gustaría que me acompañases a verlo. Ha pasado. ¿Qué ha sido eso? Parece venir del emplazamiento del mural. Vamos a ver qué ha pasado. Rápido. Venga, jumper. A ver. ¿Qué ha recorrido de ahí arriba? ¿Pero me vas a subir? Uy. El tío este. Acabo con todo. Distruido por completo. Hay que encontrar las estrellas de xeo como sea. Más y más. Tengo que reunir más estrellas de xeo si quiero ganar a favor del presidente. Si te consideras el Pokémon del presidente deberías sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueño. Oh, otra vez tú. Déjame que adivine. Te has propuesto reunir las estrellas de xeo para que el presidente te vea con buenos ojos, ¿verdad? Ya veo, ya. No eres espabila ni nada. Pues no lo voy a consentir. No pienso dejar que nadie se ponga en mi camino. Otro compadre. Otro compadre. Eh... Me han recuperado los Pokémon antes del gimnasio. Vamos. Vamos. Se va con ellos tocados. Sí, sí. No hace corteros. Guay. Sí, sí. Sigo carga. Ojo. Esto me ha servido para hacerme una idea de vuestra verdadera capacidad. Yítame. Sí, sí. No, no. 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 nada bueno, lo he paralizado ole, bolt-up a ver, ¿cuál es este? es tipo hada, ¿no? bueno, mientras lo he paralizado aprovecho oh, el bolt-up oh, sube oposión vamos a ver, vamos a ver como esto lo está anulando, ¿eh? hay que pasar esto, tío es el segundo que cae muy bien, bolt-up, tío muy bien, bolt-up, tío Pokémon más feo, tío a ver, por frente estático, a ver si la tercera sigue funcionando, tío wow no ya, era demasiado ya o sea, el tirador vamos con un fenzal hay un tornado, a ver vamos con si por rayo vale aguantamos ataque rápido es que me gusta más guay quizás usando en teoría los Pokémon de los seis los más bajitos, ¿eh? tiene que aprender de tormenta arena no bonita no te voy a ganar por el presidente acaso no se siente el problema en mi camino el último que tiene como si lo tiene chulo con bonita ahí delante mío si por rayo no puede con él agilidad agilidad ya está abierto me han tirado rápido alza alza ya más vamos, good picks noventa y siete asco afuera esto es imposible debe ser un error exige una revancha se te vea una paradiza, tío no me lo explico, ¿por qué? ¿por qué no encuentro más que obstáculos? el presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón forma parte de la élite que ha de construir el futuro de Galar aspirante Berto no puedo creer lo que veo no puedo creer lo que veo cuando solicitaste tomar prestado el copero del señor Rose jamás en general lo usaríais para esto has de hacer una religión histórica de la región y que es más importante en las viejas rockers pintorregeladas el futuro de toda una región eso es lo que nos juzgamos aquí no hay lugar para el sentimentalismo usted mejor que nadie sabe que hace falta mano dura por la misión del presidente pueda revisarse Berto te has pasado no debería tener que decir esto pero me has decepcionado profundamente salta a la vista que me equivoqué contigo y eso fue con quien te descubrió cuando estabas completamente solo vi que tenías talento de hecho me recordabas a mí cuando tenía tu edad por eso decidí brindarte una oportunidad y apuntarte a la escuela de entrenadores para que pudieras desarrollar todo tu potencial pero ahora has dañado un bello mural histórico orgullo del pueblo ladero y galar semejante tropelía deja bien claro lo poco que amas a esta región alguien tú no estima de participar en el desafío de los gimnosos por el momento regreso a la ciudad de Artejo ya decidiremos que hacer contigo más tarde ¡Uh! lo ha echado no di crédito a mis oídos ¿estoy diciendo que estoy descalificado? pues si fue usted mismo quien me dio su bien mi plácito no lo dejaría en su mal lugar de todas las formas posibles de solucionar esto ¿está escogiendo usted lo peor? tendrían unas estrellas de deseos que has reunido Berto a partir de ahora quedan bajo mi custodia ¡Oh! aquí está buen cuenque y solia ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? una auténtica calamidad ojalá no tuvieramos que perder a respirantes de esta forma pero tenemos el deber de hacerlo justo y necesario para resolver el juego limpio de la competición madre mía ¿he hecho ahí? recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates a parecerse descorte si tiene algún pariente y lucha por honrar al presidente que no la había cogido bajo su ala vaya desastre espero que el mural aguante que va a aguantar si se la carga, ¿no? otra figura de los legendarios de los legendarios de los legendarios tenemos artículos en el final del antiguo el incidente ha sacado la luz unas estas estatuas que se desvilan sobre la leyenda de Galar algo de unos Pokémon algo de un espadio y escudo Exacto, más que un héroe Aquí lo que destaca son esas criaturas que parecen un Pokémon Como si fuera poco, portan un espalda y un escudo como si lo estuvieran usando ¿Hay algo más en el que te llama la atención? Dos héroes otra vez Exacto, definitivamente los héroes en realidad eran dos Pero entonces sigo sin entender por qué solo había una estatua en el Hotel Budium Estas ruines datan de mucho antes que los tapices o las estatuas Por lo tanto, cabría esperar que revelaran la verdad más creíble con un menor halo de leyenda Lo que significa que la espada se refiere a un Pokémon La espada se refiere a un Pokémon Hipótesis correcta En algún momento se dibujó la distinción entre la espada y el escudo y ambos Pokémon Pasaron a ser una única entidad y acabaron desapareciendo en los anales de la historia La vida de los jóvenes héroes y la espada y el escudo eran sus respectivos Pokémon Pero ¿por qué ocultar tras un mural la verdad que revelan estas estatuas? Creo que hemos hecho un gran descubrimiento y todo gracias a ti Toma el regalo de costumbre Pero no quiero distraerte del desafío de Roginosa Pues ahora te toca a ti ir al Pueblo Ply ¿No? Bueno Pues sí, vamos a ir al Pueblo Ply Pero será en el siguiente camino Espero que os haya gustado este Y ya sabéis, darle like, suscribiros Espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!